La Legión del Turia En este caso, yo voy a estrenar a Darth Maul y al droide táctico T Yo por mi parte voy a jugar una lista sin Jedi, para mi es una novedad absoluta que nadie se os prueba Yo no me lo esperaba de luego Y he querido probar un poquito las nuevas unidades que han sacado del pack de especialistas de la república Voy a probar al comandante clon, en este caso Kodi, y además alguna carta de mejora, rollo médico, comandante de una escuadra Y este tipo de historias Yo voy a probar lo que ha dicho Pepe, yo voy a probar el droide táctico, que es una de las novedades que ha salido hace muy poquito tiempo El carapato Así es, así lo llaman Y nada, el escenario que nos ha tocado jugar es peligro inminente Ese es el despliegue Nos ha tocado ocupar posiciones estratégicas, que es hasta bastante chulo, ya lo veréis Y lo bueno que te ha salido es que ha salido condiciones favorables Eso quiere decir que no hay nada que limite la visibilidad Día soleado perfecto para matar clones Así que nada, ¿te parece bien? ¿Empecemos? Pues vamos a darle Bueno, esta es la lista que vamos a jugar hoy, vamos a jugar con el ejército del CIL, como podéis ver Vamos a jugar contra Pepe, y llevamos una lista de 393 puntos, ¿vale? En primer lugar tenemos a Dark Maw, que le hemos pagado las cartas de tomar la iniciativa ¿Vale? También lleva empujar con la fuerza, estrangular con la fuerza, y luego lleva también tenacidad ¿Vale? Por otra parte también tenemos al droide táctico modelo T, ¿vale? Que le hemos pagado las tácticas agresivas, ¿vale? Para que por lo menos puedan impartir, o sea, pueda dar incrementos a las unidades Luego tenemos 5 unidades de B1 básicas a pelo, pero una de ellas, que es esta de aquí Lleva la carta de enlace con el cuartel general, ¿vale? Para poder, pues eso, darse una orden a sí misma También tenemos una unidad de B2, que va compuesta de un super droide de combate B2 adicional Y luego un super droide de combate B2 ACM, que es el que le da 3 dados rojos al combate Y, pues, hacemos una unidad de 3 y 2, son 5 droides B2, que la verdad es que no van nada mal ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues nada, tenemos los BX, que van con offensive push, ofensiva energica Vibroespadas, y droides sabotaje con mina de dióxida, ¿vale? Bueno, la de mina de dióxida, más que nada es por llevar un tío más Y, bueno, a ver lo que hace la mina, a ver qué nos depara Y, por concluir la lista, tenemos las deslizadoras STAVS, ¿vale? Tenemos dos unidades de ellas, que a mí me gustan mucho Una de ellas lleva el comunicador de largo alcance, que es esta, ¿vale? Y luego está la otra del rey con las pinturas azules, que viene con el selector de blanco señalizado Quiere decir que cada vez que le imparten una orden a esa unidad, esa unidad gana una ficha de ataque apuntado Y nada, esta es la parada de la lista que vamos a jugar hoy Bueno, en esta ocasión, en este ejército de la República, he querido probar cositas nuevas Ahora las iré comentando Y mi lista son 800 puntos clavados O sea, me lo he gastado todo Y sudando de ser jugador azul, ¿vale? El primero he elegido como comandante al Comandante Rex Que está ahí Y el Comandante Rex tiene Offensive Push La mochila, datos de reconocimiento Y la carta nueva Que salió de Vigilancia, ¿vale? Vigilancia lo que hace Es que mantiene esquivas, ¿vale? Puede mantener una esquiva hasta una o dos tropas aliadas O una esquiva a cualquier otra unidad Alcance uno o dos, ¿vale? O sea, si le quiero mantener una esquiva a Padme Solo podría hacerlo a él Pero si quisiera dos de línea Podría mantener a las dos unidades, ¿vale? Luego, la miniatura que debuta en mi lista es el Comandante Clon En este caso es el señor Comandante Cody Que le hemos equipado con vigilancia también Y un escáner portátil para ir repartiendo esquivas Como operativo tenemos a Padme Amidala Que va con el fusil robado Y con líder inspirador, ¿vale? Esa carta lo que hace es que Todo el resto de unidades al alcance uno o cuatro Usan su atributo de coraje A la hora de determinar si entran en pánico O sea, en vez del aplomo de Rex Usarían el aplomo de Amidala Que es en este caso un operativo Y de normal no daría su aplomo Luego tenemos ahí, desembarcando de la cañonera Una escuadra de clones fase 1 con un Z6 Y después aquí delante tenemos dos unidades de fase 2 Ambas unidades llevan cañón Z6 Las dos llevan también miras telescópicas Pero esta unidad de aquí Lleva a un comandante clon, ¿vale? O sea, recordamos que el comandante clon Puede jugarse tanto como comandante suelto Como una unidad de personal en una escuadra Con lo cual lo que hace es que nos da Fiable 1 e inspirador 1 Que está bastante bien Y esa unidad además lleva Offensive push, ¿vale? Para dar un poquito más de... Para dar alguna puntada por ahí Y la otra escuadra lleva Overwatch, aquella de allá Y como personal, le he equipado un médico Recordad, el médico este puede disparar Pero solo cura una Y como tropas especiales Me queda, pues... Un Stride Team con eco Un HQ Link Y mochilas... Unas mochilas Y la otra unidad gorda de ARX Que va dirigida por cincos Que llevan offensive push Mochilas y miras telescópicas Y con esto ya tendría la lista Vamos a decir las misiones que han salido para este escenario En este caso hemos elegido condiciones favorables Bueno, hemos elegido... Elegido El despliegue Es el que hace como... O sea, este despliegue Es el de... Peligro inminente Peligro inminente Lo que pasa que si podemos ver Como hemos desplegado Pues al final Hemos optado por una cosa bastante directa Y la misión es la de capturar Ocupar posiciones estratégicas O sea, los elementos de escenografía Hemos elegido el del centro por obligación Y luego... Jimmy ha elegido aquel de allá Y yo he elegido este montículo Aquí que parece importante ese montículo Y... Básicamente ya está Luego... Yo he divulgado la carta de Padme La he desplegarla Aunque la haya infiltrado ahí en mi zona Y tengo misión secreta si llego a tu zona de despliegue Vale Y tú has divulgado la de... Darth Maul, sí La de Darth Maul Que es para infiltrarlo Lo que pasa es que esta carta se descarta Sí, la carta de yo, Maul Lo he infiltrado aquí A ver, ¿dónde, dónde? Es una táctica del lado oscuro, ya lo veréis Ah... Bueno, ha salido así, yo qué sé Vale, mira, mi correo es un casacarro Pues empezamos el turno número uno, ¿no Pepe? Tú vas con una carta de tres pips Yo voy con la de tres pips Vale, entonces yo tengo que escoger una de mis cartitas Venga, pues yo sin más dilación voy a utilizar órdenes vigentes, ¿vale? Una carta de cuatro pips Pero... Bueno, vas tú primero Así que... Vale Pues... Imparte tu orden y luego impartiré yo... Voy impartiendo órdenes, ¿vale? Venga La primera orden que le doy es a Padme ¿Vale? ¿Vale? Padme tiene una orden Y luego voy a estrenar al comandante clon Sí El comandante clon tiene una de... Bueno, de hecho la voy a leer por si acaso Dirigir Pero vaya, que es dirigir Que le puedo asignar en la fase de mando O sea, esta fase Una orden a una unidad aliada clon A rango 1-2, ¿vale? Entonces el comandante está aquí Y le voy a dar la orden a 5 Espera, voy a coger la ficha C-5 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 Le doy la orden a 5 Y el bueno de 5 la va a rebotar a esta unidad, ¿vale? Vale Además, le he puesto fiable a esta unidad de fase 2 Fiable a Echo Y fiable 2 A la unidad de fase 2 Porque también tiene el comandante clon como mejora Vale, pues viéndolo dicho lo cual Yo con la carta voy a dar una orden a las stabs, ¿vale? Se lo doy como sea una unica unidad Y una de mis unidades de estas tiene enlace con el cuartel general Ahhhh O sea, mentira Comunicador de largo alcance, ¿vale? Que es esta unidad ¿A cuánto rango es comunicador de largo alcance? No tiene rango Perfecto, perfecto Vale A esa unidad y rebota a la otra Y la otra tiene selector de blanco cuando me imparten una orden En una ficha de ataque apuntado Perfecto Vale Voy a utilizar el acheculín de esta unidad Vale Para girarlo Y ya lo he medido premeditadamente para que llegue Claro A todas las unidades droides, ¿vale? Entonces esta va aquí Esta aquí Esta rebota aquí Aquí está el... El... Esta se la va a dar a esta unidad de aquí Vale Y esta... Esta se la voy a dar a los... ¿A dónde? A los B2 A ver, como tengo lo de dirigir y puedo darle... Sí Se la voy a dar a los B2 Y con la carta del comandante Que tiene lo de dirigir Sí, lo mismo que el otro Vale, puedo dar una orden a rango 1-2 a la infantería droide Y como son infantería droide los BX Pues dale Le vamos a dar... Prácticamente te falta solo maul y... Y el comandante Vale, que esta se la voy a meter ya al saco Muy bien Bueno, vas a decir que el Padme gana una esquiva por la carta que ha jugado, ¿vale? Vale Por esta de aquí Esta la voy a dejar aquí gastada Eres un tío muy... Esquivoso Venga, pues Pepe... Empezas tú el turno, ¿vale? Empiezo yo el turno Vale, yo voy a barajar Lo que pasa que... Mi primera acción va a ser con Padme Voy a hacer... Un... Pensamiento rápido ¿Vale? Quick thinking Que me da una esquiva y un ataque apuntado Vale Y además voy a hacer una alerta Vale Alerta de ataque apuntado Efectivamente Vale Vale, pues yo no voy a perder tanto tiempo como Pepe Y voy a mover las staffs La primera unidad de staffs Que es esta de aquí Que bueno, voy a hacer el... Bueno, como el obligatorio se puede hacer al principio o al final De igual cuando lo hagas Vale Voy a hacer el obligatorio Vale, y ahora una ficha de esquiva Vale Porque es un movimiento completo Después de tu movimiento... Tú tienes ese alcance de dos, ¿no? Sí Vale, entonces nada Ahí no llego... ¿Alcance de dos o tres? Alcance de tres con estos de aquí Pero estos dos Vale Déjame alargar Vale Ahí ya llegaría Y estoy enroir mi arco Sí Ajá Tengo cobertura Sí, pero puedo volver a mover Es a rango tres con estos ¿Pero que vuelves a mover? ¿Tienes acometido? Sí, me puedo poner aquí Tengo tres acciones Mover gratis Mover obligado Sí, cierto, cierto Sí, pero te disparo Bueno, depende Si me quedo aquí No me va a disparar Vale, pues sí Voy a hacer esto Me posiciono aquí Con estas tab también Gano dos fichas de esquiva Vale Pásamela Te las paso Y con la tercera acción He hecho el movimiento obligatorio El movimiento normal Y ahora Te... Ahora sí que me he disparado Te disparo esa medida de ahí Vale Vale Vamos a por ella Que son... Nada más y nada menos Si no me equivoco Son tres dados negros por cada moto O sea, son seis dados negros Con crítico 2 Vale Alma fija frontal Y ahí veo a más de la mitad de la unidad Sí, sí, ves Tira aquí Vale, pues venga Vamos a ver qué pasa Pues este es crítico Pues cuatro impactos Cuatro Gasto la ficha de esquiva de Padme Vale Pues te comes el crítico y otro impacto Y me como dos Que defiendo Pues muere un clor Pues muere un ARC Y te pones una ficha de acoblamiento Y un ping Vale Ya está Solo eso puedes convocar Joder, son clones tío He matado un ARC ¿Ya has hecho más que tú? ¿Listo? Vale No digas una cosa No digas esta cosa No digas otra cosa Vale, venga, pues vamos a hacer... Esta también está por mover ¿no? Sí Vale, pues Pues, pues, pues A ver que hacemos Uf, uf, esto está tenso, eh Vale, pues mira Voy a mover a O sea, voy a activar La unidad de cincos ¿Dónde está cincos? A esta de ahí Tira a ver si te quitas el aplauso Si me quito el asumo Bueno, pero tienes coraje No te lo quitas, pero bueno, no pasa nada Tengo coraje 3 A esto no le pasa nada ¿Que no? Te lo veremos ya Bueno, y primero lo que voy a hacer va a ser disparar ¿Estás al cance 3? Si, pues te he disparado yo Al cance 3 Ahí tengo cobertura pesada Vale, y dos esquivas Voy a mover aquí O sea, mueves y luego me disparas Si, porque tiene tactico Vale, sin problema Ven, tirate las unidades de motos Si están pa' eso Vale Es un ataque apuntado Muy bien Y vamos a medir Si estamos a 2 Pues te disparo con todo eso Y mi siguiente acción es disparar Me quedan 3 amigos Y 5 Vale, son 3 de 5 3 negros de 5 Vale Y 3 Negros de cada uno Con 3 blancos Vale Tirador de primera a 1 A ver si tienes dos esquivas Y... Tengo cobertura Me bajas en una cobertura De cobertura no Pues nada, le tiro aquí Vamos a ver a las stabs Son 4 Voy a repetir estos 3 Por miras telescópicas Vale ¿Y tienes incremento? Bueno, luego lo miramos Incremento no tengo Vale, vale 5 Vale, pues uno se va por... Y voy a gastar el ataque apuntado de Padme Que es a distancia 2 Llevo justo Vale Pues repito 3 Pues 6 Vale, pues me quito 2 por el... Te quitas 1 Por cobertura Y 2 por las esquivas 2 por las esquivas Y te entran 3 Bueno, pues suficiente para matar las stabs Las stabs salvan con blancos Sin nada Me quito el... Y sin nada Pues una stab fuera Una stab ¡Pam! Las bolas, chaval Vale Vale, pues me tocaría a mí Voy a activar las stabs ¿Vale? Utilizas stabs Sí Voy a... A ver, tú tienes la movida esa con la chavalita esta, ¿no? Vale, pues... Ponto un poco Soy un poco turbio, pero bueno Pongo aquí No pasa nada Es el movimiento obligatorio, ¿no? No, este es un movimiento normal El movimiento normal El movimiento obligatorio Tengo que hacerlo todo El movimiento obligatorio O sea, con algo Un movimiento obligatorio Tengo que hacerlo todo ¿Vale? Es el primer movimiento Me pongo un ataque apuntado O sea, que cojo... No, te pone... Sí, hago el movimiento normal Ataca apuntado Disparo ¿Vale? No, no, no No, no, te has que disparar ya Sí, sí, te disparo Te disparo Te disparo Te disparo, estoy rellando Se me ha ido la cabeza, tío No pasa nada Sí, no, porque no estás a dos Te has puesto a uno Sí, sí, me he puesto a tres Disparo Vale, tengo un incremento crítico O sea, se impactaría ¿Vale? Este también Y este, bueno, tenés cobertura Es el P2 por el... Pues este es crítico Vale, pues entran los dos críticos Entran dos impactos Sí Defiendo con dos Pues una de RC muerto Muere una de RC Vale Y ahora hago el siguiente movimiento Este de aquí Que este ya sí que es el obligatorio Ya, ya sí que te activa Ya, bueno A ver En algún momento Puedes elegir no hacerlo Y... Y... Vale Voy a activar la alerta De Padme Ya bastante daño he hecho Le he matado a Shark Que ya es bastante Me pongo el pin de cobardamiento Y lo que voy a hacer Va a ser disparar a la... A esta que está a campo libre Tiene dos esquivas Esas tienen dos esquivas Y... Disparo esa de arriba Y cobertura ligera Esas tienen cobertura pesada ¿Por qué disparas con los de mismos? Gasto la alerta con 5 Recordamos La comparte con Padme Que está aquí Está a 2 Ha gastado su alerta Y dispara esta unidad A... El de arriba Vale Como no es necesario que sea la misma Pues... Le tiro esto Tirador de primera a 1 Te quito O sea, el pin de cobertura ¿A eso está de aquí? Al solitario Pues... Pues... El crítico y otro Pues entran dos Dos impactos Eh... Se va a uno Por la cobertura ligera Eh... Sí, que te entran El crítico son Bueno, pues una herida La stamp Por una herida Sí, por una herida Pepe Vale Pues eso es todo Lo que vamos a hacer Y esto es tu fase Ahora me toca a mí Ya, ya Si, no te preocupes Pues... Voy a sacar Ehm... Sí, voy a sacar ficha ¿Vale? Uh... Comandante Comandante supremo Pues... Lo que voy a hacer Va a ser Este tiene portal escáner Y... Pues nada Voy a activar a Rex 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 va a mover una O sea, de hecho Rex Antes de moverse Va a darse la vuelta A offensive push Vale, o sea... No, pero eso será ahí Cuando mueves, ¿no? Claro, claro Antes de mover Y ahora muevo Entonces... Sí, sí, mueve dos No, pero si saltas el objetivo Es uno Tienes mochila Ah, vale Hace salto Sí, da igual Vale, vale Gano dos ataques apuntados Y... Rex lo ponemos aquí otra vez Ahora mueve normal, ¿vale? Vale, si está aquí la mochila Pues ya está Ya está, ya está Ya lo tiene mochila Ya no Entonces este turno Gana ahí Buenos apuntados Un 4 Yo puedo pasar Vale Pues ahora es mi turno Tu turno Vale, pues voy a... Mira, con esta unidad de droids Que tengo aquí Que es la que utilicé El H-Cooling ¿Vale? Vale Con una acción lo recargo Y con la otra voy a mover Vale Nada Ya está Esta es mi acción Genial Y se me ha olvidado Que tenía tácticas agresivas Y no lo he gastado Se me va la olla No pasa No pensé en nada Vale Estoy de ventaja Eh, me toca a mí, ¿no? Puedo hacer una medición, ¿no? Con una red Sí, sí Puedes medir siempre que quieras Eh, allá El perro le quiere comer 6 Normal Es que los claves están para comer Vale Ahí no veo una mierda Pues voy a mover A esta unidad de aquí Vale Nada, rotamos así, ¿vale? Un poquito Uy, ¿cuántos ataques apuntados? Sí, pero tranquilo, ya los gastaré Vale Esa es la primera acción Eh, claro Lo que trago que voy a estrenar al médico Es una acción gratuita, ¿vale? Vale Pues nada Hago una acción de mover ahí, ¿vale? Vale Y con la otra acción voy a disparar a esos de ahí ¿A los de arriba o los de abajo? A los de abajo El líder de unidad es esto Este de arriba Que veo directo Tienen cobertura una de serie Pues ya está, como no hay cobertura Bueno, si quieres, mira Hago gratis lo de curar Vale Del médico Y el médico Y el médico cura un arc Vale Bueno, oye No, ni tan mal Vale Y ahora con la acción que me queda Disparo a esta unidad No tienes cobertura Pero tienes cobertura uno de base, ¿no? Sí Mira las esquinas, sí No, tengo cobertura no por Por eso Porque soy un Verico Verico Tengo cobertura no, sé, tío Tienes la máquina La máquina tiene cobertura Pues nada Está como flotando Y es más difícil darle Te disparo con cinco negros Y seis Recordamos que el médico clon Solo tiene para curar uno Y ya ha curado O sea que ya está De hecho, claro, efectivamente Vamos a poner el token de herida en la carta Para acordar Vale O sea que ya es un tío más Y ahora, pero es un tío más Y dispara A estos de aquí Tienes dos esquivas Y cobertura uno Y cobertura uno por esta Vale, pues Entra esto de aquí Este Aquí hay un incremento, ¿eh? Sí, este es de estos Que los gasto Vale Y ahora voy a gastar Un ataque apuntado a los de Rex Esto es fallo Repito tres Quito el apuntado de Rex Nada Gastamos otros Y total Pfff Venga, voy a gastar otros Pues No hay incrementos No hay incrementos, tío Pues ya está, tío ¿Gastas una más? No, no, no El otro es para otras personas Vale, pues se van Una por la cobertura Dos por las esquivas Y te entran tres Tres impactos Bueno, pues No están menos Ya te lo digo O no Dos heridas Dos heridas Pues Dos heridas Vale Bueno, pues oye Pues yo he llegado a por Por muñeca, ¿eh? A la A la Stab Vale, me toca a mí Te toca, tío Vale, pues voy a mover troides Que esto a mí se me da fantásticamente mal Vale, ¿dónde está el general? Esta no Esta de aquí Vale, voy a mover Hay que ir al objetivo, chavales Y creo que voy a hacer otra acción de movimiento Sí, voy a ver a mover Correr, correr Me voy a quedar aquí Tengo aquí mi gatazo de órdenes Madre mía, si está ido al maul ¿Qué me estás contando? Vale, movido, movido, ¿vale? Vale Sí, los he dejado al rango Para que luego Pues haga Vale, pues te toca Pues sacamos el capacete ¿Qué? Pues mira, línea Pues ahora vamos a dar esto Fase 1 Vale Que bueno, fase 1 van a coger Y van a decir Pues vamos aquí Y mira como te está diciendo Apuntamos allá Sí, a ver, la Stab Se dispara cuando ejército rebelde O sea, droide Clon Al final cae Imperial Semi Esto es antes Te voy a contar una cosa Antes los clones Eran buenos Y luego se hicieron manos ¿Lo sabías? Y nada Pues le disparo a Le disparo a las Stabs Bueno, ahí abajo hay dos Una con una herida Y arriba dos heridas Sí Tienes cobertura pesada en los dos, ¿no? No, aquí pesada y ligera Bueno, la llave pesada Bueno, pues pesada Pues pesada Bien Pesada Lo que tú quieras Pues voy a tirarle a estas de aquí Total, me vas a quitar dos Dos, tres, cuatro, cinco Voy a quitarte dos Y vas a fallar los demás Así que Seis Hombre, estos son fase 1 Estos Fase 1 Fase 1 Estos no tienen nada Estos Mira Mira, mira Uuuuh Tres Y espérate que voy a gastar el de El de Rex Voy a gastar el de Rex La puntada de Rex Que nos da de comer Bueno, pues He quitado dos Os quito Pues tres Pues una herida Una moto Y la otra con una herida No, no, una herida O sea, mato una moto Y la otra le quedan dos heridas La una herida Efectivamente Bueno, pues oye Oye, ya está mal Y eso ya han hecho sus cosas De clones ¿Qué te queda por mover? Boa, hombre No te preocupes No te preocupes Ya no quedan cosas Vale, este Esta herida aquí Bueno, voy, voy Presencia Rex ha gastado eso Le queda solo aquella parte de allí Le quedan Tres poses allí Sí Vale, voy a Voy a mover estos ruides Voy a mover y a medir Vale, son seis droides Y a ver si he llevado Creo que es igual, sí Toma Nada, pues disparo a desonear Que es lo único que yo Vale Esto es gratuito Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vale, disparo con Con estos seis Vale Voy a medir Una cosa Estoy a rango de ese incremento Escaso No te crees, tío Si me hubiera puesto Tengo tráticas agresivas Y se me la voy a poner O sea que Fíjate en mi astucia Ahí Saco del capazo, ¿no? Bueno, o sí Si no tienes nada más Pues línea Me queda esta de aquí Pues espera Vamos a quitar esto de aquí ¿Qué hacemos? Eso a rango 3 Me ha disparado, ¿no? Si, si Pongo Puedes medir Siempre que quieras A rango 3 me tendría que quedar A una instancia similar a esa O a disparar a aquellos Vale No, no voy a llegar ni de coña Vale, pues mira Voy a hacer un movimiento aquí ¿Vale? No pongo la regla Se van a quedar aquí Pegadicos Mueves y ya está Uy, 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 uy Que se me come perro Vale Y la siguiente acción va a ser una alerta, ¿vale? Vale, mueves y alerta Muy alerta Vale, pues ¿Se te ha comido una mini? Casi Le ha metido un lamedón que flipa Bueno, porque tiene buen sabor Le pongo la fichita de alerta Estos son los que tienen ojo a vizor Vale O sea, todo lo que se arrime el rango 3 Si, pero si me pongo aquí no lo verías Porque iría por abajo Vale, pues Bueno, voy a activar estos droiditos de aquí Que son tremebundos Tremebundos Y ahí no llego a nadie No Y me quedan dos fichas Vale, pues voy a mover aquí Y... Es que no puedo hacer una cosa, ¿eh? Y... Y voy a mover para acá Pongo barrera En la cobertura Vale, pues este es mi movimiento Mi táctica Droid que jamás te pensarías que la hiciese Pues ya la he hecho Vamos a ver Pues saco Vale Fuerzas especiales Fuerzas especiales Stack team Bueno Bueno Pues lo que vamos a hacer va a ser A ver Vamos a poner Vamos a poner el chellón aquí arriba Tiene mochilas Vale Pone aquí Y esto ponemos aquí ¿Haces algo más? Eh... sí, claro Te disparo Vale, yo que sí Vale Te voy a disparar a la... A la que ya que está arriba Ganan un apuntado Ganan un apuntado Efectivamente Vale He editado cobertura Tienes tirar el primero a uno Sí, tú tienes cobertura uno Ahora uno Entonces Este tira dos rojos para disparar Vale Pues claro, espérate Que si disparo a estos Tendrías cobertura dos Menos una Uno, bueno Una ¿Qué que ambos le ha sacado? Pues nada Le disparo a este Porque así el fulano a este Puede disparar con el lado negro Puedes dividir el disparo si quieres Ya, lo prefiero tirar con el fulano a este Vale Pues nada El bueno de eco Dos impactos Se iría uno por cobertura Pero este lo podría dar letal Nada, voy a hacer el ataque apuntado con Con estos dos, va Vale Pues mira Crítico uno Crítico Pues Paras uno por cobertura Pues te defiendes de dos Esto de aquí abajo Muerto ¡Piu! Bueno, esta era la que tenía enlace con el selector de blancos ¿Vale? El selector de blancos Sí Esa es la La demanda Esa es la que puede recibir órdenes Sí, vale Perfecto Maravilloso Tiso, te da aquí una unidad por levantar Tiene el comandante Kodi Vale ¡Kodi! Pues nada Vamos a mover los B2 Que vengan Que vengan Vamos a mover aquí ¡Uf! ¡Qué potencia de fuego! ¡Puf! Ha habido una imperfección Que sí, que sí, que si llega Es disparado Pues sí Voy a activar la alerta ¿Y a cuánto pes? Pues ¿El líder es ese? Este Yo creo que a dos Dos Vale Tengo dos Cobertura No tienes imparable ni nada, ¿no? Tengo blindaje No, no, no Tiene blindaje Bueno, pues Tengo blindaje y cobertura O sea, cobertura porque Tiene cobertura a dos Vale Y blindaje Tú no te has sentido Esto, la alerta Vale, ¿la alerta? Claro, la alerta y te dispara Vale Yo voy a irme a lo hacer ¿Ven? No, nada Vamos a dejarla a Maul Este turno no va a poder llegar ¡Venga! Sí, sí, sí A su, a su 5 Y 6 del Z6 Y te disparamos Y esa Pues bueno, esa es mucha A ver lo que sacamos Aquí, ¿no? Tengo cobertura a dos Y blindaje Efectivamente Pues Cuatro Cuatro que van a ser Gasto todos los incrementos que hay Uno, dos Y tres Vale Y son Uno Dos Y tres Vale, pues dos se van por cobertura Se van tres Por blindaje Dos y uno por blindaje, sí Pues te entran cuatro Te defiendes a blancos, ¿no? Sí, hijo mío, sí Este es el arma pesada, ¿no? El arma pesada es el pequeño Vale, pues me entiendo con el daño blanco Tengo dos heridas Pues mueren dos Pues mueren los dos Te pones un... Te quitas estos Bueno, ese es el que... Claro, claro, pero es por el medir Vale Están más lejos Sí Ahora están más lejos Y eso, gente, pues ha vuelto a funcionar Vale, me toca a mí Ya me toca a tú, ¿no? No, no, me toca a mí Que huevos Es verdad, ya ha sido gratuita Pues el comandante Pues mira, el comandante lo que va a hacer es Va a hacer una esquiva ¿Vale? Y con la otra acción va a usar el escáner Y con el escáner va a dar una esquiva a... ¿Os creen que son una discoteca en el pueblo? Sí, sí Pues le va a dar la esquiva a... Para mí mismo Vale Pues voy a mover a los BX Vale, voy a evitar este que me molesta Este señor no tiene táctica No, este no tiene táctica Vale, voy a moverlos aquí Corre, corre ¿No mueven tres? Eh, no Hacen scout tres, pero muevenlos Ah, vale, vale Los voy a mover ahí Y te disparo Ahí estás, fuera Sí, porque veo cuatro Veo desde aquí Uno, dos, tres y cuatro Esos todos están en cobertura Pero es otro Es que es Rex el otro Claro, entonces No es Rex, es el comandante Pero dispara, dispara Dos, cuatro, seis, ocho, diez Son diez tiros Diez tiritos Dos ¿Qué vas a plantos? Cuatro Sí, tengo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Dos Siete Ocho, nueve, diez Vale, sí, te digo Eh... He movido, ¿vale? Ah, perdón Hacía el FSI Puff también La gata que ha apuntado Vale Tienes dos No, tienes uno Tienes uno FSI Solo uno, sí Vale Y estos disparan Eh... Tienes de primera uno ¿Vale? Que da igual Nada, simplemente es eso Tienen incremento Distancia tres, ¿no? Sí, distancia tres Es una arma normal Tienen incremento en... Impacto Perfecto Tira lo aquí si quieres Pues dos Este es incremento en trazo Y repito por el ataque apuntado Vale Pues tres Tres, pues nada Meciendo de tres Moran tres Y ya está Repito luego Ya está Pues mueren dos Vuelve ahí, mira Pin, pin Ah, no, me toca a mí Estos son los del comandante Y me pongo pin Vale Vale Y ahora me queda Voy a sacar de la bolsa A ti no te queda nada, ¿no? A mí ya no me queda Me queda esta unidad Y maul Te queda el comandante y maul Y esa unidad Que me pongo un ataque apuntado O sea, me pongo Una esquiva Y ya está Vale, ya está Me queda la gente Que es maul Vale Tan Maul para Darth maul Vale, también me esplita de dos Puedo hacer salto uno Salto Yo creo que lo puedo achangular No Ni achangular ni mojar Porque a lo mejor me parece que sea A distancia Agudamente Así es que Ya está Me falta el comandante droide ¿Ya está? Sí, yo no puedo hacer nada Me falta el comandante droide El comandante droide Que Va a mover ¿A dónde vas a mover? Comandante droide Vale Bueno, ya vamos a la ronda número dos Y desvelamos las cartas Por fin ¡Vamos! Nos reviraremos A los Jedi ¡Chupamos esta! Vale, pues Estamos programados, joder Bueno, ya veremos Eh, pones tú Dices tú primero Yo solo puedo darle a maul Vale, maul Eh, bueno Eh Mo Garo una ficha hasta que ha apuntado ¿Vale? Después de toda la página nacional Ya que pone en el texto Garo una ficha hasta que ha apuntado ¿Vale? ¿Vale? Y activo El dirigir Y todo eso Estivo, el hqlid De los droides estos ¿Vale? Vale, que justo Oye ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Sí, sí, sí Vale, se va a doy a esta O sea Activo Esta unidad ¡Bueno! Activo esta unidad Que activa A esta unidad Que activa A esta de B1 Esta activa A esta de B1 Esta activa A esta Bueno Esta activa A esta 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 Nada No hace nada Y activa Las fichas especiales ¿Vale? Y con la carta Y con la de dirigir Del comandante heroide Se odia a los vegos Se odia a los vegos ¿Vale? Y antes de que se me olvide Voy a aplicar El tácticas agresivas Ah, no ¿Ataca apuntado era? Sí Eh, sí Sí, esa es que me da una herida Y... Ataca apuntado Y cuando se active Puede sufrir una herida Puede sufrir Bueno, quiero Vale, tengo el tácticas agresivas Aquí habilitado Y nada Vamos a ponerle tácticas agresivas A Bribus A Bribus Ah, perdona A este Eh Por si acaso aguanta alguno Y a una unidad de B1 Ya está Vale Pues venga ¿Empiezo yo? Mmm, mmm Sí, no Bueno, voy a poner mis órdenes Ah, sí, perdón Son Cuatro de infantería, clon Imparte la orden rex La primera orden va para cincos Vale Que cincos la rebota a los fase 1 La segunda orden es para... Uy, ¿dónde están? Para estos de aquí Llevo dos La siguiente orden es para eco Uy, va Llevo tres Y la siguiente orden va a ser Para... Eh, los... Esto ya están, ¿no? Están, están Pues va a ser para el comandante Me falta una línea, tío Ah, pues para estos Vale Una, dos, tres, cuatro Y... Ya está El comandante... De hecho, mira La siguiente orden en vez de para eso Va a ser para... Para el comandante Para el comandante Y el comandante con dirigir Se la da a... Vale Y me quedan dos Vale, pues... Ordenes Yo creo que voy a activar a dar maul Y me pongo todos los incrementos que me tocan Que no son pocos Son de esta unidad tengo dos incrementos De eco tengo un incremento Y estos tienen un incremento Vale, pues sí Voy a activar a dar... A dar maul ¿Darth maul? Bueno, aquí Me voy a llamar maul Vale Y nada Eh... Voy a hacer una herida Te haces una herida Te quedan cinco Y puedes hacer tres acciones Puedo hacer dos acciones de movimiento Y una acción de combate Vale O una acción de... Sí, yo sé Vale, pues metemos alto Saltas ahí, ¿no? Tu 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 Aquí es Estoy, ¿vale? Muevo Vale Vamos a ver ahí, tapadme Bueno, puedo volver a mover Y luego te encargaría pato Pero no atacarías Eh... Si empujas una acción Tengo dos acciones Claro, pero ahora no llegas a... Claro, no, no Pero yo ahora muevo Me trago aquí Y te empujo y me trago aquí Entonces yo ya te puedo pegar aquí A cambiar a vida Con quien quiera Vale, pues... Sí, voy a hacer esto, ¿vale? Te voy a trabar aquí con los estos Pero por aquí No, por aquí Vale, gastas tu segunda acción Vale, ya ahora te empujo con la fuerza A... A... Bueno, espérate que no sé si llego con... Sí, sí, con el palo, sí Eso alcance, uno... Vale Venga, qué bonita Sí, que llegas, ¿no? Sí Perfecto Vale Te estrangula del Z6 Lo estrangulo Y déjame que vaya el que mejora Me he puesto Ah, vale Empujo con la fuerza y estrangula Sí, ya está Pues las has gastado las dos Sí ¿Tienes maestro con la fuerza o no? Claro, tengo risa con la fuerza Pues... Y tengo tenacidad, ¿vale? Ahora tengo un ataque más No rojo, no se dice, no Pues tira ahí ¿A quién tira? ¿Tiras a Pande o a los flores? Tres, cuatro, cinco rojos ¿Cuántos heridas tiene Pazme? Pazme, seis Tres... Pero te lo confirmo Claro, que es el terror Pazme, seis heridas Defiendo a blanco Y ya está Bueno, pues voy a hacerle con la vara a Pazme Vamos a ver Con un ataque apuntado y un incremento No tengo incremento acrítico Pero tengo el incremento de... 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 ¿Vale? Vale Esto entra Estos dos entran Vale Pues todo esto falla Eso falla, correcto Voy a repetir Dos por el ataque apuntado Vale Entran dos más Eso son cinco Y gasto el incremento Y son seis impactos Con perforantes Dos Dos Bueno, mira Vamos a hacer una cosa Me gasto la esquiva de Pazme Te anulo uno Vale Ya no se muere Bueno Que bien, tío Y me defiendo con cinco ¿Te imaginas que me lo salvo a todos? Ya está Te anulo dos Dos, espera que igual tiene... Igual, aunque te anulo los críticos Te los anulo Ya, sí, sí Tiene incremento de defensa Y impacto Pues dos incrementarias Como los quitas Bueno, a ver ¿Qué hubiera pasado si hubiera pasado? Pues un carpazo de herido Bendita esquiva Pues le quedaría Uy, perdón, perro Pues le queda una herida Capadme Vale Eh, me toca, ¿no? Sí, ya está Eso es lo que hacemos Vale, pues lo que vamos a hacer Va a ser Este está en combate Con Maudon También, ¿no? Muchito Ustedes que ponernos todos en coherencia Pues vamos a ponernos en coherencia Aquí en combate Eso es Sí Movido con emoción de... Pues vamos a ver lo que hacemos Quita, pero Quita, pero Quita, pero Quita, pero A ver qué hacemos por aquí Nada, pues mira Lo que vamos a hacer primero va a ser Eh... Hostia, es que es tan complejo aquí la historia Ah, claro, no va a ser todo Venga, voy a hacer primero con el señor este Ataca apuntado Con eco, ¿vale? ¿A quién atacas? Con eco voy a hacer ataque apuntado Y voy a intentar matar la stab Vale, eso la tienes ligera, ¿vale? Perfecto Bueno, le quedan dos heridas Eso sí ¿Dos heridas? Bueno, hostia, pues... Sí, 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 voy a tirar... Bueno, en vez de hacer eso voy a mover aquí Te estás poniendo nervioso, Pepe No, que va Si es por mover a este señor Vale Y que se ponga aquí Llega a rango de tres Y te dispare también Vale Le hago un ataque apuntado Y nada, le tiro dos dados y uno negro Y le tiro a la stab Vale, sí Pesada dos, menos una, una, ¿vale? Pues... Le disparamos a la stab Por favor Pues entra todo Y voy a gastar el apuntado Se te va uno por la cobertura Se te va uno por la cobertura Se te va uno por la cobertura Entran dos Por eso Pues entran dos Pues una herida Pues le queda una herida Vale Va a ser perdido la guerra Lástima 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 ¿Y de todas? Sí Dos no ¿Qué es? ¿Eso? He sacado de la bolsa La de esta Vale Si no te quedaba el este y este Ya ¿Sale? Sí, sí, perfecto Vale, pues la stab Tengo que mover primero ¿Sabes? Lo obligatorio Bueno, puedes moverla No, no, es obligatorio Ahora sí que... Pero lo obligatorio puedes hacer en cualquier parte Espera, perdón, no No, porque es ir a mover Inteligencia artificial Ah, vale, vale, vale Entonces sí, puedo hacer el movimiento normal Disparar y luego Y luego lo obligatorio Es lo obligatorio Pero es lo mismo Nada Sí, básicamente es lo mismo Voy a poner aquí el logo Vale, me pongo la ficha de esquiva Vale La esquiva es por mover Sí, sí, porque... Cada vez que haces un movimiento completo Eso es Vale, ya te voy a disparar Te disparo, que quieras, tío Este tiene un token de... Tengo ahí... Este tiene un token Pues que aquí hay muchos clones ¿Qué diferencia hay entre estos y estos? Fase 2, fase 1 Fase 2, fase 1 Y estos que ya han tirado Pues a los fase 2 Voy a pagar los fase 2 Que tienes más aplomo La única diferencia que tienes Es que tienes más aplomo, ¿no? Sí, finalmente Bueno, es que hable Pues venga, sí A los fase 2 3 de 2 negros Con crítico 1 Pues 3 Este es crítico ¿3? Vale Vale, te tiro 3 A esta escuadra, ¿no? Sí, a la escuadra de fase 2 Pues nada Gastamos la esquiva de este Vale, pues son 2 Y son 2 ¿Vos votos? Pues no No, voy a gastar dos incrementos Uno de este ¡Qué puercos, tío! Y otro a este Vale, con la siguiente acción Eh... Vale, ponla ahí Ponla, ponla, ponla ahí Eso no da cobertura ni nada, ¿no? Esto tiene otra Ahora gana otra fichata Que de esquiva Pues vale, pues 2 ¡Eh! ¿Qué pasa? Saludan Espáchate Vale, te toca Vale, pues... Ponte el acobardamiento, por fin Sí Exacto El acobardamiento es a esto Miren Sí Vale, pues... Vamos a hacer una cosa Voy a activar a 5 Vale Quítate el acobardamiento Voy a quitarme a ver si me quita el acobardamiento No No se lo quita Pues nada, queda Y 5 Lo que va a hacer Va a ser Me podría poner ahí con las mochilas Con donde quieras Pues nada, me pongo ahí Con las mochilas Que se va a acabar muriendo Bueno, me voy a poner este de aquí Ya está ¿Quién va a acabar muriendo? El de... Ah, el de arriba Gano un ataque apuntado Y voy a disparar A la unidad de... Vale, ponlo bien Porque ese no ve A no ser que voy a disparar los BX No, voy a disparar los B2 Que están ahí Vale, pues igual lo mismo No, no, sí que voy a disparar Ah, vale, que no he visto poco Sí, que no he visto poco No he visto la nanura, es cierto ¡Cierto! ¡Cierto! Venga, pues, fulminatelos Y hago fuego de apoyo con estos, ¿vale? Perfecto Dos unidades menos que disparo Ahí Bueno, pero esos B2 van a volar Me parece Puede contar con ello Pum, pum Espera, ¿lo hago eso? Mmm, veo dudas ¿Estoy loco? ¿Estoy loco? Hombre, te lo vas a fulminar También te lo digo, ¿eh? Nada, sí, hago eso Bueno, nada, no lo hago No, 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 no lo hago Ah, sí, sí que lo hago Es que disparan muy bien, tío Sí, vamos Disparar Son las lindias de los clones Los B2 ¿Quieres un B2 en tu ejército? ¿Hace falta? Coge algo, hijo Nada, esto es de los Ahí ves la cuadra entera ¿Eso también ves? ¿Eso no es, no? Vale, vale, es otro pipiolín Son estos de aquí Vale Y este Ah, no, es el Son esos seis Bueno, vale, tiro Primero con los hacks El comportamiento es de genial Para uno No, para juego Mira, mira, mira Mira, si va a necesitar Gasto el ataque apuntado Sí, porque incremento Los ha gastado vos al barrio O sea que Sí, sí Uy, no hay más Pues dos Con esa unidad, ¿vale? Espera, espera Esto sí queda Para por hacer la cobertura, ¿eh? Los vehículos No, pero eso es una No es vehículo, tío No Solo dan vehículo No repulsor Solo dan cobertura A los pesados Y los terrestres Te lo compro Llevas dos, ¿vale? Vale Te pongo Ponte aquí dos, tío No, no, está claro Dos impactos normales Y los otros son cinco O sea, dispara con los art Con los art Y los cinco Y luego los otros seis Con que me quede uno Ya no ha estado Si te va a quedar uno Si no te voy a hacer una mierda Tres y tres Venga Vamos a ver Con el ataque apuntado Que podrán hacer de nosotros Bueno, no, no está mal Esto sí A ver Cuatro Llevas seis No hay incrementos por ahí Qué rancio Sí, ahí Sí, pero están muy lejos Vale, pues hago ataque apuntado De estos de aquí Vale Y Pues mira Nueve ¿No? Pues sí, nueve Un salgo por blindaje O sea que ocho Pues ocho Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Venga Va, ocho relaciones Ojo Con que salves tres Eficiente Mira, pues Uno muerto Otro muerto Y aunque el áncer incremento Muerto Muerto los tres Estaba claro Los he metido ahí Para ver si se apuntaban un poco Y Pues no Pero como tiene tan Tan corta Bueno, me la tenía que jugar A matar a los B2 No, yo tengo tan corta Distancia de disparo Que A distancia corta Hace mucho Yo me la tenía que jugar Vale, pues ¿Y vas tú? Me toca a mí Pues los BX Lo voy a quitar Yo voy a ir con los BX Por aquí Voy a lanzar Por aquí Voy a ir con los BX Y no van a llegar al combate Y de veras Pues tú puedes lanzar una granada ¿Sabes? Tengo varias enfermedades con ellas Pero como es a rango 1 Es a rango 1, ¿no? Llegas a 1 No, no Yo la lanzo Y la granada se queda ahí en el suelo Ah, vaya Claro Y luego tú Si haces una acción muy lenta Con cualquier unidad Que está a rango 1 Que está ahí rex Vale Cualquier acción que hagas Explota la mina Vale Y todos Esta es flagración Y ahora Si la lanzo Que va a ser que sí ¿Pero afecta a los míos solo O a los otros A todos los gristos A todos los gristos Pasa que Tiene veneno A mí veneno no me afecta Pero a ti sí Pero bueno Te hace golpes, ¿no? A ti también Sí, sí, sí A ver ¿Qué tengo que perder yo aquí? Y tú Si quieres te lo leo un momento Mira Sí, no Sí, me suena de la de medido Tiene defragación y veneno a 1 Incrementa normal Y esa distancia a 1 Entonces tú una vez actives a 1, 2, 3 anidas Y a ti a 2 Bueno, me salgo de cuenta Sí, aparte ¿Es después de mi activación? Es Entonces, sí Como si pone una alerta Igual Tú activas Activas, mueves Y luego lo avientas Y después explotas Si me quedo fuera de rango No me apoya Entiendo que sí Si te quedas fuera, no Claro Vale Pues Voy yo ¿No? Sí Pues mira Vamos a Vamos a usar el palito corto de medir ¿Te piras? Sí, al palme no viene Vale, esto es lo he gastado Palme se destraba Y se viene aquí Eh, no quiero problemas Vale Espera, espera, espera No, perdona, tío, perdona ¿Qué pasó? No, no, no Tengo que sacar Ah, vale, vale Tienes hecho trampa Tengo que sacar O una línea O una o la otra Por la línea Se va a destrabar la otra O sea Pues De perdidos al río Y subimos por ahí Eh, si subes Tienes que tirar Por cada miniatura Sí, y si subo por aquí Que es menos Es una Es, te quedarás a rango 1 Claro Es como tengo rango 1 Aquí sí, aquí sí Que para tirar Tira el dedo a los blancos Y si me fallas Te comerías un guantazo No, lo que tú quieras A mí me va Yo te estoy dando control Lo destrabamos aquí, ¿vale? Como quieras No voy a poner metiquimeki Simplemente están destrabados, ¿vale? Vale Me parece bien De hecho este lo vamos a poner Para allá Este aquí Vale, ¿ya está? Todo pegaditos Vale, pues voy a activar Estos droides básicos Los B1 Que hacen una acción de salto Se mueven uno Vale Y Estas son de Pazmes todavía Hay pobres Pazmes Que me las vas a matar Y te llego perfectamente Eh, sí Vale, tienes cobertura pesada Porque está tocando Pesada la tengo con este Y este 1, 2, 3, 4, 5 Son 6 droides 6 droides 2, 3, 4 Y 2, 1, 6 6 droides Madre mía, se me cae muy bien el pelo Yo creo que es Estoy convirtiendo en dar mago Vamos, voy a tirar 2, 3, 4, 5 6 droides Eh, a esa unidad de ahí Mmm Eh, no Fallo los dos Pero te pones un pin de cobertura Me pongo un pin O sea, fallo porque te hay cobertura Claro Están aquí brindos A ver, si matos no lo crees ya Me toca, ¿no? Sí, claro Pues Pues Pazmes Para ir Huye como una perra La perra está con más Aya, ¿qué pasa? Vale, mueves Y ya está Bueno, bastante que ha quedado viva, ¿sabes? Vale, si ahora me vas a fogoner con todo Me destrabo Y ahora te vamos a hacer focus Que no tienes esquivas No tienes nada Estás vacío Defendando a rojo Si me sirve de consuelo Consuelo tampoco ha venido hoy, ¿no? Consuelo Consuelo que contigo mismo Vale, pues Como el ejército clon Va a su bola Yo también voy a la mía A ver, voy a zicarme Pero que no esté a rango 1, ¿sabes? Siempre se me olvida Pero yo lo de los putos, cara Les pago mejoras y se me olvidan todos A mí las táticas agresivas Esto es un desastre Estos tiene lo de offensive pull Lo podría haber gastado ahora Pero vale Vale, pues He movido Y voy a disparar como un roide Que soy Súper cañero No te acerques a rango 1 de la mina Que explota, ¿eh? Solo Si te acercas tú, chaval Vale, pues nada Solo si me acerco yo Claro, yo decido detonarla cuando te haces una acción Ah, vale, vale Claro, claro No voy a detonarla cuando antigo yo Bueno, si quiero, sí Pero no quiero Eh, nada Voy a disparar a A estos de aquí Aquí hay 6 Pues solo a fase 2, básicamente Vale Son 6 droides 2, 3, 4, 5 y 6 Porque los arcs de arriba Tienen cultura pesada Voy a los arcs Es que me da igual Si voy a... Si es eso Voy a... A los arcs, ¿vale? ¿Ves? Pues uno ¿Un crítico? Pues ya está Uno, oye Muere uno y ya está Sí Espérate que... Sí, sí Ojo, que muere ¿Ves? Y te pones un pi... Quito el... El que quieras Sí, da igual Puto, se lo dice Sí, pues se han pagado o no se han pagado, Jimmy Perdón, se han pagado Pero se han pagado dos stars Y una... bueno, sí Dos stars y los... A ver, vamos a ver Pero sí ¿Cuánto vale un de estos? Un tío esos No te preocupes Que ahora... Nah, te voy a tomar a ti Pues mírame Vale, ahora una cosa, Jimmy Si me pongo aquí arriba Tú pierdes la cobertura, ¿no? Eh... Sí, ponte si quieres ¿Y aquí tendrías cobertura ligera o pesada? Yo creo que ligera Porque no estoy pegado No, no Si está entre medias es pesada ¿Sí? Está poco pesada Pues mira, voy a activar a Rex, ¿vale? Yo activo a la mina ¿Cuánto hace la mina? Son... Son dos blancos Y uno negro por cada unidad Por cada unidad Vale Con nada Con incremento Y deflaración O sea, que no hay coberturas Vale, pues mira Pongo a Rex aquí arriba Vale Y ahora activo la... La mina Y van a un ataque apuntado Vale Hace mucho tiempo que no me ha gastado las minas Vale, pues venga Vamos a empezar por... Eh... Vale La mina afecta a esta A los Arcs A el Stab Y a estos de aquí Empieza por donde queda Empieza por... Empieza por esa de ahí ¿Eso? Sí Vale Nada Perfecto Los Arcs Dos impactos Tengo defragación O sea que no la cobertura No puedo... Ni por acobardamiento ni nada No, porque no la cobertura Son dos impactos Pues me las paro las dos Vale Me pongo un pin, ¿no? O un bonetín Sí, claro Sí, es como un... Sí, sí Todo Llevo tres Este no porque no he impactado Ya La Stab Nada Y a los BX Perfecto Los BX es que siempre se comen a alguna Salvas con rojos, ¿no? Sí, salvas Pues... Vale, yo no me como el token de veneno Porque esos son inmunes Pero sí, esto es lo normal Esto es lo normal Que... Vale Que pase todo esto No, espera que encima me como Una fichera que vendo De que la estuve, ¿no? Pues... Failing the hole No, no Has hecho una acción con Rex Te falta la acción Bueno, te he movido Te he ganado un ataque apuntado Y ahora te voy a disparar con Rex a Moul Y esta unidad de fase 1 Fuego de apoyo, ¿vale? Vale, la de fase de apoyo Es que tiene cobertura ¿Eh? La que disparamos con la de fase de apoyo No porque le da todo el pool de ataque a este Vale O sea, van todos los dados de Rex Hostia, eso está muy... Es como si disparas de Rex Sí, Rex tiene incremento acrítico Son cuatro Pues nada, hasta luego Y seis Tengo ahí dos incrementos Ha sido un plazo de conocerte Y espérate un segundo Porque Si lo unido de otra forma Arranco a dos Pero bien, a mí de ponerlo ahí Lo pongo aquí, ¿vale? Vale Que lo mismo da Así veo a la esta Y voy a hacer pistolero luego, ¿vale? Ahora voy a hacer disparos Con este Y esto para fuego de apoyo Lo ponemos así, ya está A Rex Tres rojos Y seis blancos Le damos la vuelta A la orden del señor Madre mía Y pues eso Tengo un ataque apuntado Esto me sigue Pues tenemos Uno, dos, tres, cuatro Cinco Cinco Voy a gastar los dos incrementos Espera, eran incrementos Bueno, incrementan acríticos por Rex Que huevos Y hago el ataque apuntado Pues Uno más Son Tres Cinco Seis Siete Ocho heridas Y estos dos fueran Seis Siete Y ocho Nada, venga Quedan cinco heridas Venga, sacas cinco fallos No te queda nada por disparar, ¿no? Bueno, el capitán Me quedará capitán Pero vaya, capitán No creo que hagan mucho Pues Uno, dos Tres, cuatro, cinco Seis heridas, ya está Muerto, sí, muerto A ver, esto podía pasar A la primera enrapada Y Pistolero de Rex Se me sigue, claro Le tiro a la Staff con cobertura pesada Sí, tengo pesada ¿Tú no tienes tirada de primera uno? ¿Eh? Sí, tengo tirada Pero tienes pesada Vale Tienes cobertura Pues Es crítico Entran Entran los tres Tienes que más Ah, bueno, sí Si, si gastas las esquivas Uno se va por cobertura Pues gasto el otro por la esquiva El crítico Pues Muerta Muerta Muerta, está Flimas, tío Esto es bueno Qué bueno Rex Esto es paciente, ¿eh? Oye, que al final los Jedi se van a quedar en casa, ¿eh? No, no, no Yo te digo que no Que sí, que sí Vale, ¿me toco a mí? A mí solo me queda el coñandante en jefe A mí todo lo demás Tío Vale, pues nada Voy a mover estos droides Voy a mover ahí Y bueno, voy a disparar a esa esquina de arriba Deja de eco, tío Vale, pues con todo Son cinco Son cuatro y dos son seis Dos, cuatro, cinco y seis A la unidad de eco Vale A la de cinco, ¿no? A esta de aquí Vale, pues Fallos, repito solamente Tiene cobertura Un pin Un pin Joder, ¿te toca a ti? Pues voy a hacer el comandante en jefe Vale Pues el comandante lo que va a hacer va a ser Hostia No pasa nada Este está de mí No, no está muerto Vamos a ver Que roto están los clones de team Sé que pueden hacer esas cosas, tío Esa es la que acaba de disparar, ¿no? Esta Sí, me quedan solo para llevar esta Y esta Esta se da la Está agotada ya Solo me quedan hasta dos Que esta es la del H-Kurin Mira, voy a repartir esquivas Bueno, y el comandante, perdón Que está aquí escondido Vale, voy a repartir esquivas Con el escáner portátil Se la doy a la unidad de cincos Porque veo que va a pillar Y con la otra esquiva Hago una esquiva para mí mismo Vale Que algo podré compartir Ya está Vale, pues voy a mover esta unidad ¿Qué hagas tú solo ahora, un rato? Buah, menudo viaje se ha llevado para mí Vale Y voy a recargar el H-Kurin Vale Muy bien ¿Me toca a mí? Claro Te queda el comandante Sí, voy a sacar la carta del comandante Que se va a quedar aquí Aquí Así Aquí Lo muevo y lo dejo ahí Vale Y me faltan estos Que se van a quedar Ya no te queda nada, ¿no? No Pues me quedo ahí Está Se acabó Vamos a comenzar el siguiente turno Turno número 3, si no recuerdo mal Y tiramos Pedimos apoyo aéreo Yo también, ataque orbital Raya, raya, chan Vale, pues hemos empatado en la tirada Es la misma para los dos Va a llover ¿Quién ha tenido prioridad antes? Yo Tú, pues tiras lado Escudo es para ti Lo que no Y creo que estoy vacía para ti ¿Vale? Pues para ti Lo que estoy vacía para mí Vale, pues Yo te doy Pues digo lo que hago Es unidad de cuartel O sea, unidad pesada De apoyo pesado O cuartel general En este caso Pues se la voy a dar al comandante Vale Sí, claro No tienes otra cosa Claro, se la doy al comandante Voy a gastar el H-Kurin de eco Y se va a poner una super orden Aquí tienes una orden Sí, pero no se la quites muy lejos Pero mira Esta para eco Y con la orden de dirigir Se la doy a... ¿A quién se la doy, tío? Ay, esto es... Pues nada, se la vamos a dar con la de dirigir A... Me falta una orden, tío ¿La entiendes boca abajo? ¿Dónde está boca abajo? Allí, pero... Ahí está Vale Pues con dirigir se la voy a dar a este señor de aquí Vale Y... Este la va a rebotar Es que también Vale, yo lo mismo Voy a dar una orden No una unidad Que tiene que ser el comandante O apoyo pesado Como no tengo Va a ser el comandante ¿Vale? Y al final de la activación De este... De comandante Propio dicho Eh... Tengo el ataque orbital ¿Vale? Nada Pues le voy a dar la orden Como andante Y... Puede activar El... Voy a activar el hqln Que bueno Me hace falta, ¿sabes? Voy a ponerme los... Los super incrementos Eh... Sí, voy a activar el hqln Y activo todo el ejército de droide Este aquí Este aquí Este va aquí Este va aquí Este va aquí Este va aquí Y con el dirigir Le doy las órdenes a... Los bx Tengo cuatro... Tengo tácticas agresivas Le voy a poner una A... Esta es la mía, ¿no? Vale Al... Troide táctico Una a los bx Una a estos de aquí Que están más cerca De... De llevarse toñas Y... A estos de aquí Ya está Tienes tu la prioridad Así es que... Tengo la prioridad Así es que empezamos Por este señor Vale Pues he movido Al comandante Codi Aquí Y con mi... Esa es mi primera Acción Mi segunda acción Va a ser disparar A los... A estos bx Vale Y les voy a disparar Y estos van a hacer Fuego de apoyo, ¿vale? Ya estamos Entonces son tres negros Tengo tirador de primer a uno Te quito... Sí, tengo un tirador Ahí te mataría... Ahí te mataría... Ahí cuántos te mataría Solo a tres, ¿no? A este no lo ves Vale, olvidado Disparo a esos ahí Vale, ¿con apoyo? Eh... Con fuego de apoyo, sí Así ya Vale Y son pues... Tres del comandante Más seis del z6 Dame... Tengo cuatro, cinco, seis Y esa unidad tiene Uno, dos, tres Cuatro, cinco Sí, porque el médico no cuenta Sí, el médico también cuenta Bonico Bueno, sí, es verdad Es verdad, los médicos sí Estos médicos sí Pues... Nada, les disparo a esos b1 Maravillosos Pues... Uno, dos, tres Cuatro, cinco No hay ataques apuntados Pero hay un incremento Pues... Es que se va a quedar con una... Pues nada, con cinco bien ¿Cinco impactos? Cinco impactos Dos Dos Que en verdad son... Sí, cinco Ah, esta de allí Tienes un incremento con esa Ya Pues mueres cuatro Mueres cuatro Y te pones un ping ¿Y qué es lo que pasa al final de tu activación? ¿Qué es lo que pasa al final de la activación? Nada, me puedo ir a jugar a otra casa si queréis Pues nada, comandante Kodi Pide refuerzos Y... Como hemos medido previamente Vamos a disparar a esta de aquí Que vacilones Que repetirá Vamos a ir Déjala ahí, déjala ahí Ahí está bien aparcada Vamos a ir como que ya ha pasado ¡Mmm! ¡Qué vaciletas! De hecho, la pasada es por ahí Es un rojo y dos negros Ahora estás mirando Y empezamos a esta mirada Que rebotará aquí Que rebotará aquí Pues le tiramos Son tres dados solo, vale, vale Empezamos por esa ¿Qué tiene de más? Muy poquita cosa Tres dados, sin una desvío, raíz continuo dos Vale, raíz continuo dos es que puedes pasarla dos veces Efectivamente O sea, aquí y aquí A uno de distancia Pues oye Oye, empezamos bien No está nada mal, ¿eh? Podrías decir a tu piloto que apunte Pues mira, una, pues listo ¡Pum! Ya ves tú, un droide ¡Pum! Este es el bueno, al droide, al tu droide táctico Da igual, si no lo vas a matar, es algo que lo que quieras Da igual, pero Pero mira, le hago dos 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 impactos Pues una, una Una y te pones un ping Va, cositas Y a la tercera Dayan De hecho Tiene que ser a rango 1, ¿no? Mira el rango 1 este Sí, sí que está, hombre Ah, de estos Sí, sí, sí Pues a estos de aquí Pero dos sí tiene que tener línea de visión Pero bueno, yo creo que más o menos lo ve Es a rango de... Sí, sí Pues ya está, dos Dos porque no tiene incremento nada Vale, pues dos Y te pones otro ping Vale, me toca a mí Te toca a ti Eh, pues... Vale, y ahora tengo el bombardeo Vale, bombardeo Vamos a ver qué tiene Tiene dos y dos Y... Solo a uno, ¿no? Sí, solo a una unidad No es como el tú Perfecto Y... Tiene... Tiene... Tiene un tirado de primera uno No es de cobertura Tiene fuego de contención Son dos rojos y dos negros ¿Vale? Pues eliges la unidad que quieres Sí, a la que te dije A la de fácil Sí, sí Pues tira ahí Pues dos Dos impactos Eh... No tiene nada más, ¿no? Pues nada, nada El muro del vio Que no puede ser soltado Pues nada, salvo dos Pues salvo dos Dos acobardamientos Dos acobardamientos ¿No te crees, tío? Es que ni eso Clones, clones ¿Y te toca a ti? Vale, pues... Estos no tienen orden boca arriba Eso es porque no me habéis traído la nave Para representarlo Y ha perdido fuelle Ah, es que te voy a saltar ¿Te lo he traído tú? No, no, perdona Aquí, en la vecita Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser Eh... Voy a activar a cinco Vale, tienes dos acobardamientos Acuérdate Sí, bueno, da igual Tiro a ver si me los quito Da igual porque tiene aplomo tres La unidad esa Quiero a ver si me los quito Me quito uno Pues mira, queda un acobardamiento Y voy a hacer un ataque apuntado Y voy a disparar A los BX Vale Sin cobertura Son tres tiros normales Son tres tiros de fulano Y me quedan dos arx Pues todo esto Vale Pues ya saco A ver que sacamos Pues Sacamos Tres Vamos a gastar el incremento De estos señores Y hacemos un impacto más Son cuatro Y voy a gastar el ataque apuntado Vale Para repetir esto de aquí Pues cinco impactos Vale, me defiendo un dado rojo Cinco impactos Bonito Pues mueren Dos Tienes incremento de censo A gastar el incremento Lástima ¿Dónde ibas? Sagaz ¿Dónde íbamos? Misericordio ¡Ay, qué lástima! No pasa nada Vale, me toca a Ben Te toca a ti Menos mal que le he puesto incremento Vale, pues voy a ver si me quito la ficha de cobernamento de los BX Que se la quitan Toda forma hace igual No pierdes acciones Eso lleva un machete, ¿no? Sí Esto es el banco de Viver Para este número aquí Y te voy a cargar aquí ¿A estos? Sí, porque son los únicos que no... Ponte ahí Aquí han movido todo No te faltan este team Me faltan estos de aquí Esto ya no se puede mover, ¿no? Ponte en coherencia conmigo O sea, me rodeas tú Vamos a poner la ficha de... Y ahora nos damos El abrazo del droide Que llamo ahora Son tres tíos Son tres dedos rojos Y tres deditos blancos Y ya están Sí, sí, ya están Suficiente Tengo acometida, así que te pego Vale Venga, vamos para allá Pues tira ahí Lo mejor que puede pasar es que moran Pues justo grabé ya ¿Tres? Tres, sí ¿Tienes tres para tu golpe? Ojalá Tres, ¿no? Vale, pues voy a gastar una esquiva de aquí Y una esquiva de aquí Había uno que era crítico Y había uno crítico que se quemó Que se para Bueno, pues ya se quedan Y no hay pins ni nada, ¿no? Es que es increíble, tío No mueren Pues me toca a mí No sé qué más hacerles Claro, esto ya ha movido Esto ya no puedo hacer nada más Claro Esa no hay idea Vamos a ver qué hacemos por ahí Luego pillamos más gente Nada, vamos a mover a Echo Pues mira, a Echo de este turno Pues nada, este turno va a hacer una puntada Y va a disparar a la unidad que está más alejada Bueno, a esta unidad A esa unidad A esa unidad A esa unidad Vale Voy a medir a ver si llega el otro fulano Sí, ¿no? Sí, pues un dado negro más Pues nada, un ataque apuntado Vale Y disparo ahí Pues mira, a las tres Como tres soles Me quitarías una No Pero tengo por eso No, no, no No sacas la boca Ellos no sufren a cobardar Ellos no se aprovechan Ah, vale, vale, cierto Igual no se acobardan Tampoco sufren Pues mueren Pues mueren los dos Ya está, suficiente Bien, Echo Vale, me toca a mí Y te toca a ti, sí Voy a tirar esta unidad de droides Voy a hacer que me quito el acobardamiento Vale No, pero bueno, no pasa nada Tengo la plomba del comandante Y como tengo Estoy aquí a rango tal A ataque Apuntado Apunto y disparo, vale Son tres y uno, cuatro droides Un, dos Cuatro droides Que disparan ahí a A la borralla de arriba A mi solo puedo matar a uno Bueno, bueno, ataque apuntado Uno Y como era apuntado No, pero se va por la cobre Pues se va por la cobre Un pin de acobardamiento Es que son catastróficos, tío Son droides, tío Ya, ya No, si yo no lo digo Pues nada, voy a barajar esto un poco, vale Porque ya no tengo más orden A poco de arriba ¿Quieres cortar o algo? No, me da falta Sacar una aleatoria Pues sacamosla de arriba Una línea Pues Será hasta de aquí No tiene pines Y son Al rango 3 Me han montado el Z6 Que va a estar Te lo he estrangulado Me lo has estrangulado Al rango 3 ahí Nada, pues voy a disparar esos de ahí Vale Son Tres tíos Tres tíos Bueno, espérate ¿Qué puedo hacer? Voy a hacer un ataque apuntado Y una esquiva, ¿vale? No voy a disparar Voy a hacer ataque apuntado y esquiva Vale Y te toca Ah, pues te he estrangulado Vale, pues voy a tirar esto Voy a activar esta línea de droides Vale A veces me trago al hablar Así que un poco especial Vale Voy a mover Vale Vale Vale, pues nada Y voy a disparar a mi dala Que le quedo una herida ¿A mi dala? Sí Son seis roides Tres roides Tengo pesada Sí, sí Pero sí ¿Ven todos, no? Sí Sí, sí Venga, va Tírali 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 Tres ¿Habas jugando la mamata con los droides? Sí, sí, claro Ah, seguro Tú le dices a conchilaboles Si entran tres Yo estoy haciendo a blancos, tío No puedo chupar Si entran uno, ya Y no tengo incremento A nada, tío Son droides Yo qué sé ¿Qué quieres ser? ¿Los clones o rebeldes? Exitosas las tiradas, ¿eh? Se ha asustado Mídale Madre mía ¡Ay! ¡Me toca así! Te toca Pues saco Mira, a mi dala No, me debo el fuego y me mataron ya entera Pues... Ojo, ¿eh? Ojo Vamos a ver dónde está el... Rango 2 Pues nada A mi dala va a hacer... Quick thinking Y... Y esquiva, tío Bueno, mira Voy a hacer pensamiento rápido Y yo creo que con dos apuntados voy bien Aquí no has disparado en ningún momento, ¿verdad? Bueno Pero... Efectivamente No, porque esto es esto No sé esto La cogería Eso sería... Bueno, ya está Yo qué sé Hago un pensamiento rápido Y yo qué sé Le tiro con el... Y disparo, ¿vale? Vale Tiene pues un rojo Y un blanco Disparo a la unidad de... A esa de ahí Que está tres No tienes cobertura ¿Te la quito? No, no, todo nada Pues nada A ver lo que pasa Pues mira Incremento a crítico Pues dos Tengo perforante uno, ¿eh? Vale, bueno Tengo que tirar, pero... Bueno ¿Dónde están? Mueren los dos Este no tiene crítico Sí, tienen todos Ah, sí Mueren dos, ¿no? Vale, verdad ¿Tú crees que me das a voltear el propio dados? Me voy a quitar cosas ¿A qué se me pongo? Mira, padme, matando Sí, sí, no Medio muerte y matando Vale, pues con esta unidad Voy a activar el Hculin O sea, lo recargo Perdón Recargar Y... Y te quitas el pin No, pero no tengo que olvidar si me lo quito Si recu... No, no, no Si haces recuperación Bueno, va Tira No, no, tengo que tirar No, no, lo quitas No me lo recuperen En recuperación No, no, no Sí, te quitas todos los pins que tienes En recuperar Recargas todo Las cartas que tienes giradas Y te quitas todos los pins de acobardamiento que tengas ¿Sí? En recuperar, claro que sí No sé yo eso Sí, sí, quítate el pin ese, anda Me lo voy a quitar Pero no estoy convencido Sí, no, sí, sí Creo que Marcelo nos estará escuchando Y nos podrá corroborar eso Confirmarlo Vale, pues te disparo Estos cinco drizzles murientos ¿A puntas? Sí, que de hecho una pinación A la señora de cargar Ah, bueno, es verdad Dos, tres, cuatro y cinco A ver si me falta cinco Va, venga, vamos Cinco, cif, 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 cínco Toma, toma Quítico ahí Toma, quítico ahí Toma, quítico Pues ese sí que me lo pongo Será cabrón que me mate ahí Ah, por Un pin de gorra Un pin de gorra, tengo tres Vale, esto te va Pues hagamos aquí ya lo que me queda Línea Pues estos de aquí Tiro a ver si me quito los pines de agobardamiento esos que tengo No Pues no me quito ninguno Tengo una acción Pues veo a alguien Sí, vale Sí, aquellos de allá Ahora voy a ver si llevo Que vamos, creo que sí Sí que llego, ¿no? Llegamos Sí, sí Pues nada, pues le disparo Con la acción que tengo Son Cuatro y el Z6 Tres Y tres Pues le disparo A esos de ahí Veo a tres Sí, no, ve a los cuatro Pues veo a los cuatro Sí, sí Pues nada, le disparo Uno, dos Mira, voy a gastar un incremento ya ¿Vale? Que es este, el de aquí Espera, espera que me ha acabado No, si no Me ha acabado Me estoy haciendo de coger Vale Voy a hacer gastar un ataque apuntado de esta unidad Este es de esa unidad Así que lo gasto de aquí Voy a gastar estos de aquí, ¿vale? Me dejo ahí un Vale Pues entra uno Cuatro Gasto el de Padme Madre mía Sí, sí Bueno, gasto Y gasto el de No, sí, gasto los dos Sí Estos tres de aquí No, me he tirado dos Repito, solo una Vale Antes se le tira uno más Vale, pues ya está Y gasto Y subo el incremento, ¿vale? Vale, pues cinco y cuatro No, cinco no Sí, cinco tienes ahí Sí, pero Ah, bueno, ¿me quitas dos por cover? O uno Uno, diría yo Te quito dos Me quitas dos por cover Vale, pues dos Que pesada Tú lo verás, mejor es de ahí Pues tres Pues moren dos Bueno, ya está La vía del droide es como la vía pilota Vale, ya está Me tengo a mí Pues me queda esta unidad A ti que te queda A ti que encima te queda una unidad Rex Eh, yo que sé Viendo lo he visto ir para adelante Bueno, vamos Si puedo ir para... Sí, voy un poquito para adelante Lo pongo aquí Lo pongo coherencia Bueno, más o menos Porque no ha caído antes Igual antes también estabas ahí a tiro pato y... Joder, ¿te has centrado en cincos? No No Sí Es que se muera Vale, son uno, dos, tres, cuatro, cinco Son cintroides Dos, tres, cuatro, cinco y seis No, porque es que no llego a nadie Ahí para... Disparo a... A los ar... A cincos Pues... El crítico Estos dos eran por cover El crítico Muerna Pues toma Muerna El de abajo Y otro pin de acobardamiento Bueno, ahí Vamos sumando Joder, macho Otro pin de acobardamiento Y otro pin que no Te queda activo todavía tú Eh, activo a Rex Vale A ver Pues... Rex dispara dos Me tendría que poner ahí Pues no llego Pero se me pongo ahí Pues nada Lo que voy a hacer ahí es Voy a hacer mi primera acción Una esquiva Vale Vale Y la siguiente acción va a ser Bueno, mentira Ya no te queda nada más por activar No Igual que a ti Pues movemos a Rex Ahí Gano un ataque apuntado Y voy a disparar Claro Con tres rojos He estado llego Vale Venga, va Tira Repito Apuntado de Rex Pues sabe ¿Tienes perforante? Eh, creo que no Bueno No, tiene tirado de primera a uno Sería muy chato ya Que tuviera que haber perforante Vale, pues tiro tres dados Vale, pues mueren dos droides Pues mueren dos droides Bueno, pues ahí Dos más Pues Rex ya Vale Pues empezamos el turno cuatro Vale Y podéis llamarme capitán Pues a mí Roger, Roger Vale, la mía es muy sencilla ¿Vale? La mía es El capitán Rex A fuego de apoyo Y al utilizar fuego de apoyo Su ficha de orden No se pone boca abajo Vale Y no tienes un Dubu Que me pueda reventar esta carta No, hoy no Y cuando una unidad Una unidad Efectúa un ataque cuerpo a cuerpo El capitán Rex Puede utilizar fuego de apoyo Para añadir un arma De combate a distancia A esa reserva de ataque Vale, pues mi carta Que es solo para los soparatistas Son tres infanterías droides ¿Vale? Y que cuando utilizo esta carta Puedo impartir a una unidad ¿Vale? Y esta unidad gana una ficha de esquiva O bien de incremento ¿Vale? Puedo elegir una ficha de incremento O esquiva Vale, pues nada Voy a impartir primero las tres órdenes Las impartes a distancia tres Tres, una Vale Dos y tres Vale Y con... Esas son las que repartimos Las que repartimos Y puedo elegir ponerles Incrementos o defensas Vale O esquivas Voy a poner esquiva Aunque no sé Esquiva Incremento ¿Vale? Vale Y ahora Voy a hacer lo de la... Sí Es a uno o dos A uno o dos Y le metes a estos de aquí Sobra Perfecto Ahí Y ya está Y ahora tácticas agresivas Vale, entonces voy a ponerle Una aquí Realmente tendría que poner yo Ordenes primero Pero no pasa nada Porque no es el... Ah, ¿tú no se nos va a poner a Rex? Sí, pero es que hay más cosas Ah, vale Bueno, una, dos Tres Ya está Yo le pongo la... ¿Has podido pensar que tú ya estabas? Yo le pongo la ficha de orden a Rex ¿Vale? Vale Y el comandante Cody hace dirigir Vale Y le da una orden a cincos A distancia dos Y el jodido de cincos La va a rebotar Con lo de coordinar ¿Vale? Ahora vamos a poner aquí abajo Así no se cae Y la coordino a... Eh... Pues a esta gente de aquí abajo Vale Vale Que con esa distancia uno No puedo hacer mucho O sea que... Bueno, esta gente ya tiene... Cojo la trenta Y me pongo a poner órdenes como un loco Me paso siempre igual Patino ahí O sea, pues con esto de dirigir Rebotar de cincos y todo eso Eh... Hasta las cartas de un pip de los clones Tienen tres órdenes mínimo Y porque el hcooling de estos está gastado O sea que está muy... Vale Después de la chapa de Pepe Ah, por cierto Vamos a comentar esto Porque creo que no hemos comentado Que las esquivas están aquí ¿Vale? Las mantienen porque tanto Cody Como Rex tienen lo de mantener las esquivas Con vigilancia Entonces... Fille Cody se la mantiene a Rex Y Rex se la mantiene a Padme Sí Entonces manteremos una esquiva a personajes Eso ya lo comentamos en el despleger Pero bueno Pero bueno Lo recuerdo porque como se ve así de golpe Que lleva una esquiva de base Pues eso es Bueno, pues empezamos la partida Eh... Bueno, la ropa Vas tú primero Una de tres Tú una de uno vas tú primero Una de tres Pues mira, vamos a empezar Con esta gente de aquí, ¿vale? Vamos a mirar un palo Estamos a un palo de distancia ¡Un palo! Así es que esa gente va a hacer un ataque apuntado Y... Vale, ya sea puñetazos Contra los... Contra los BX Catastróficos BX, tío Catastróficos BX Pero es que además... Ni nada, ni nada Es que además Rex hace fuego de apoyo Sí, en combate Sí, por la carta puedo hacer fuego de apoyo Ahí lo tienes Cuando una unidad de aliada Efectúa un ataque golpe a cuerpo El cabellón Rex Puede hacer fuego de apoyo Para añadir un arma de combate a distancia A su reserva Pero no tiene incremento acrítico No, 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 vale Vale, pues bueno Algo malo iba a tener Pues... ¿Cuántas chupas, hostias? ¿Cin? ¿Cuatro? No, más, seis Seis Ah, mierda, espera Que no me he puesto los incrementos Tres Este se lleva uno Esta unidad se lleva dos Vas a gastar, ¿no? Y esta unidad se lleva uno Que voy a gastarlo Y... Siete Siete ¿Qué quedan? Tres Seis Siete impactos ¿Siete impactos? Gasto esto de ataque apuntado Sí, lo gasto Pues eso Ocho impactos ¿Son ocho? Ocho impactos, chaval Perfecto Te está pegando el médico, chaval Eeeh Gente, siéntete Siéntete agradecido Un compi de profesión Pues... Uno, dos, tres, cuatro Cuatro mueren y ya está Vale, pues dame dos, porfa Que me gustan estos BX Que no le ocurren Nada Para nada Ah, has tirado una bomba Y te has matado un BX Sí No le iba a tirar Porque sé que siempre O sea, yo sabía que me iba a pasar Bueno, me has matado un BX y... Siempre me ha pasado Y el STAB también No, el STAB no No, el STAB ha muerto Por otras razones que no entiendo Pues te toca a ti Vale, pues vamos a ver qué hacemos Vamos a ver qué hacemos Retirarte Jamás Un droide nunca se rechera Vale, pues... Vale, pues... Pues vamos a mover esta unidad Voy a ver si me quito el toque de acobardamiento Vale Me lo quito Toma Retira con mucha... Toma Vale Y voy a disparar ¿Vas a hacer un ataque apuntado? No Eh, apadme, venga Es que tienes una esquiva Tengo una esquiva ahí Voy al crítico igual ¿Vas a al crítico? Sí O sea que... Apadme, a ver si no la toba Apunte dispara No, no apunte dispara porque luego me quiero mover Quiero huir la rata Bueno, espérame Igual aquí No, sí, apadme No quieres matar a cinco, ¿se has desistido? Apadme, apadme Petun 2, se cae uno Nada, fallo los dos Te queda una acción Me queda una acción Ti, 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 ti Me voy a ir aquí Ti, 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 ti Bueno, mentira A ver, hasta el 10 Ya sé Pues vaya Si se ven de todos lados De todas maneras Ya, pero bueno, yo qué sé No sé Yo sé que no lo sé Yo tampoco Esto ya Desanimado Tenga Soy un droide con el de tu estima baja Ahora mismo Vale, pues Saco de aquí Copa de línea Pues nada, vamos a Con esta de aquí Tiro a ver si me quito el pin No Se lo quita, tengo una acción Pues Pues vamos a disparar allá Vamos a medir a dos por si acaso No, bueno, pues no, disparamos Vamos a Vamos a mover aquí Vale, mueves y listo Vale Me muevemos y listo Me toca a mí Voy a tirar esta niña de droides A ver si me quito el El acuadramiento Me lo quito Y Voy a mover Y a mover Los animales de dos en dos Vale, ya está Ya está He movido, he movido Vale Es la última resistencia de droide Vamos a sacar ficha de aquí Esto es comandante, ¿no? O sea, este de comandante de aquí Es Bueno, con mi primera acción voy A mover aquí a Cody Ahora sí que te veo Pues te disparo Con su pistola Con su pistolilla de tres negros Y el fuego de apoyo de Rex Que puede dar fuego de apoyo toda la ronda Mientras te inhalador de embocarrego Pues nada, con tirador de primera uno O sea, tienes cobertura uno Y una esquiva ¿Esa tiene esquiva? No Pues Pues toma mágica Eso ha sido Ah, con el fuego de apoyo de Rex Con el fuego de apoyo de Rex ¿Se va una por la cover? O sea, que son cinco Son cinco Te defiendes de tres No, me defienden cinco Tres, cuatro, cinco De hecho de tres son cinco en parte Vale, pues venga Hasta luego Siguiente Vale, me toca Te toca Vale Pues nada Voy a Voy a sacar ficha Aunque va a ser el comandante Bueno, hay dos Una es el este Que no vea Los BX Entonces Los El comandante ¿Vale? El comandante Sí Tío, se me está bien Bueno, no estoy haciendo el buster Buster es hacer una puntada Que da una puntada, ¿no? Sí, pero no lo voy a hacer ahora ¿Cuánta vida le queda al bicho ese? Eh, le ha hecho solo una herida Vale, le quedan tres Y se va a poner aquí Te toca Vale, pues nada Voy a sacar el capazo De lo que saco Es un problema Vale Pues vamos a ver al Padme Que va a hacer Padme tampoco puede hacer mucho Pues... Sí, sí que puede hacer Al cual Padme va a hacer Mover Y Padme va a hacer Mover Vale Y se lleva su... Todas las cosas Por ahí Pues voy a activar Esta unidad de droides Vale Vale Que nada va a ser Lo voy a poner aquí Bueno Esto está bien Va, pues perfecto Lo voy a poner aquí Vale, mueves y disparas, ¿no? Y me los pongo todos aquí Sí, te disparo con todos A... A Cody o a Rex Eh... A Codillo o a Rexito Bueno, es que Rex no lo voy a... Tiene cinco líneas Rex, el otro hay cuatro, ¿no? Pero defiendo a rojos también Un, dos, tres, cuatro, cinco Son seis droides Seis droides y sin cobertura, chaval Dos, tres, cuatro Cinco Pero si tiene esa esquiva Para ver, para generar el Cody Como el Pepe lo hace llamar Comendante Cody Yo lo llamo un tío muy feo A ver, si lo matas, punto Toma, tres impactos ¿Tres impactos? No, voy a gastar una esquiva Vale, pues dos impactos Gasto la esquiva de... De quien quieras, sí Pues nada, defendemos Cody El bueno de Cody Una herida Y un pin Señor, me han dado en la pierna Ah, Obi-Wan Pues mira, le ponemos Eso ¿Te toca? Eh, pues voy a sacar de aquí Bueno, puedo hacer un poco más Línea Vale ¿Qué línea me queda? Esta de aquí Pues vamos a ver si llego a disparar allá Y si no, pues saldremos Ahora no llego Pero vaya bien Vamos a llegar en un momento Esto es de... Y siguiente acción Disparar, ¿vale? Esto es... ¿A Capi? Pues mira, no lo he visto Pero... Igual el chavo... Bueno, sí, sí, ya, supongo que sí Sí, ¿no? Sí, sí Sí, sí, sí ¿Tiene aguardizando 8? Nada, pues le disparo a estos de aquí Va, como quieras Le disparo a esos de ahí Son 3 negros y los 3 de Rex de Fuego de Apoyo Que aporta 2 a la reserva Así es que... Esto de aquí con... A ver, a ver, a lo que salgo ¿Dónde está la...? Pues... 5 ¿A qué unidad? A lo P1 ¿Qué es? Bueno, a estos de aquí Pues no las dos Me he quitado dos Son 3 Son 3 Te salgo las dos Pues... Pues mueren 3 No, bueno... Ah, bueno, me he quitado una cosa y una esquiva y... Y... Bueno, ahí va Muere uno Sí, muere uno Muere uno, ¿no? Sí Pues muere uno Te has quitado la esquiva y el incremento Sí, no, eso lo tenía esquiva Perfecto, ya está Vale, pues me toca Eso no puede quedar así, chaval No llego, muevo Algo se mueven las palmeras Sí, tranquilo, sí Palmeras en la niebla Y 3 y 2 son 5 droides 2, 3, 4... Mira la jugada maestra Ahora viene la jugada maestra, ¿eh? La jugada maestra No, la maestra no ha venido Le he traído aquí una esquiva, ¿eh? Con pan Eh... Aunque va a ser incremento Ese iría No, un acuadamiento y... Sí, ha dormido Vale, pues nada Si me fulminas a estos La podemos dar por loco Pues nada, voy a mover a Rex ¿Vale? Pierdo ya lo de la cualidad que tenía Vale Pongo peana Y nada, le vamos a disparar a... Bueno, un apuntado Por mover Y disparo primero de esta unidad de aquí Incremento acrítico Vale, pues... Pues 2 Pues 2 Me quito la esquiva Vale, 1 Pues te defiendes de 2 No mueren los 2 Pues ya está Y el siguiente disparo, pues... Llego a... Que creo que no llevo Pues a los B1 Vale Tirador del primer a 1 Pues entran 3 ¿Qué? Entran 3, pero me quitas 1 por cobertura 2 Pues 2 O mueren 2 Vale, pues... Yo creo que no podemos dar por concluida porque... Si quiere, sí, porque... Yo no llevo a controlar ninguno... Igual controlaría este objetivo de aquí Que lo dudo mucho Pero tiene los... No, lo dudo mucho Sí, 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 yo también Tiene 2 objetivos Sí, a ver, el tema está en este que hay gente Rex llega aquí Nada Podría llegar No me hace la pena Vamos a acabar y ya está Y esta gente puede capturar fácilmente este y este Venga, buena partida Ya está Buena partida, Jimmy Buena chero Bueno, pues ya hemos terminado la partida Como habéis podido comprobar La verdad es que es una partida bastante interesante Hemos probado las novedades A mí... Tengo que decir Bueno, si quieres he empezado yo explicando Explica, explica tú Que... Maul ha muerto muy rápido Casi no he podido aprovecharlo Casi me cargo a Padme de un viaje Eso sí que es cierto Pero... Buena Padme Que vaya con dado blanco Ah, se me queda un poco atrás Aunque sí, que tenía 5 a 2 rojos Pero bueno Al final se ha calado ahí Y no ha podido matar a Padme Por tu ficha de esquiva La ficha de esquiva Ha sido bastante bien Luego también yo creo que he jugado fatal En la hora de... De despegar a dar maul Porque sí que es cierto Que lo he infiltrado Pero lo he infiltrado Muy tarde Tenía que haberlo hecho a principio Para que tú te fueras a la otra punta Entonces... Yo puedo jugar con esa baza Y decir Vale, pues aquí no vas a dar pegar Vamos a despegar allí Claro, yo te he jugado un poquito Con los... Fue con Intel Para intentar sacarte un poquito De rango a maul Y que no sea Mover, mover, empujar Y lo tengas todo Sí, bueno Ahora mi primera partida con maul Y bueno He cometido miles de errores Pero bueno Para la siguiente vez Probablemente vamos a hacerlo bien Luego Comandante genérico El droide táctico T A mí me ha gustado mucho Porque lo de dirigir Me parece que es bastante bueno Porque aunque no tenga orden Aunque pueda impartir una orden En el caso de los droides Que coordinan todos Puede ser el contagio Por así decir De toda la cadena droide Y empezar que toda la cadena droide Empiece Y sea aquí Tener tu objeto droide controlado Desde el principio Vale Efectivamente Y nada bueno Es un hqlink gratis Al final Sí, por así En este puedes Dar la orden a maul Y con el dirigir Empiezas la cadena Sí Entonces te aseguras Más o menos Que en la orden Tenerlo todo menos controlado Y que él vaya por otra cuenta Sí, eso sí que es verdad Y si tienes el hqlink Puedes activar los droides Como estaba haciendo yo Y luego una unidad Que por ejemplo Puedes recibir orden Y no pasarla Como por ejemplo Los B2 Puedes hacer una orden Con lo de dirigir Los Bx también Entonces son unidades Que no pueden coordinar Si puedes recibir orden Entonces esta orden Va bien para tener Las unidades controladas Entonces eso está bien Exacto Puntos a favor Que en la partida Me ha gustado mucho Eso desde luego Puntos en contra Que por ejemplo Los B2 No me han hecho nada absolutamente Los he metido ahí A cara de perro A ver si Llega al alcance de dos Yo que sé Me la tenía que jugar También es verdad Que los B2 Al final Para destruirlos He tenido que gastar Un juego de apoyo Que es Prescindir de una orden Una activación mía Para abrumar Has enviado bastantes recursos Para esa unidad Y la verdad es que Han caído bastante bien Luego las Stabs Han tenido un buen comienzo Si que se logran Empezar por el flanco Disparando los Arc Te he matado un Arc Luego tú has revivido un Arc Y luego vuelto a disparar Y no he tenido la suerte Porque claro La fe de congado rojo Está bastante bien Tienes tú El Kikaru es increíble Y nada Desde ese punto de vista Adroide Yo creo que Yo creo que Comparado con el Hector Clone Aún le falta un poquito más De chichilla Pero bueno Al final es el tanque Si El tanque Me pones un tanque Llevar el tanque Adroide hoy Hubiera sido una catástrofe Para ti Porque no tienes nada De tu cindaje Claro No tengo nada Para pagarlo Pero bueno Aquí hemos venido a jugar Y lo que sea Lo que ha salido Listas secretas hasta llegar Ha sido todo muy No, no Si yo no yo voy a ir ahí ¿Sabes? Claro Ha sido muy de Yo no juego si yo no hay Si ha sido mucho en frecha He venido con clones Bueno ¿Qué punto de vista Sobre tus unidades nuevas? Pues si quieres Empezamos por el comandante clon El comandante clon Me parece que Para los puntos que cuesta Junto con Rex Coman muy bien Porque al final Se dan Se dan muchísimo mimo Porque con el dirigir Si para los droides Vale mucho Para los clones Vale incluso el doble Porque al final Con dirigir Le puedes dar la orden A uno o dos Y aunque se la des a cincos Que siempre va a estar ahí Cerca pululando Y cincos Rebota a orden Con el coordinar A otra infantería clon Estamos hablando De que En los pips Por ejemplo Hemos visto en el turno De que Rex juega Su carta de uno Pero El comandante clon Da una orden Y cincos la rebota O sea Tres Ficha a poco arriba Está muy bien Va a sonar ya en todo el video Pero eso de que los clones Podan compartir Ya me parece O sea Que puedan compartir los tokens Me parece Mal y bien a la vez Pero que puedan compartir Las órdenes Ya me parece Demasiado Es un core Está bien Al final no paga Está pagando casi 80 puntos Está pagando que las unidades Son más pequeñas Pero vamos Que está bastante bien Luego otra carta Que me ha parecido muy buena Ha sido la de vigilancia Que es la que Vigilancia Ha hecho que Padme Se quede en esa esquiva Que la ha hecho sobrevivir También es verdad Que Padme luego Ya no ha hecho nada más Lo que ha tenido que hacer Lo ha hecho antes De que Maul Le diera un stack Se lo haya dejado Muy muerta Pero bueno Ha resistido Y el hecho de que Tanto el comandante clon Como Rex En esta partida Hayan podido Conservar unas esquivas Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Que los clones La comparten Es un valor Muy muy bueno Sí, yo creo que Esa carta va muy bien Para los clones Y también para los rebeldes Y para los rebeldes Efectivamente Y bueno Y bueno Y decidir otra vez Otro sobresaliente Bueno, el médico Está muy bien Revivir un arc Está guay En esta lista Por ejemplo Tiene mucho sentido Porque una herida A Obi-Wan Vale más Pero en este caso Revivir un arc Era lo único Que podía hacer Pero si juegas una lista Como la he quedado tú Que no llevas ningún Jedi Pues revivir un arc Creo que Es la única unidad buena Que tenías hoy A no ser que sea Pues curar alguna herida Alguna herida Nada, pero curar a los otros Pues no vaya a pegar tanto Un arc vale mucho Médico bien Porque además luego A puñetazos Y con el fusil Ha dado la cara Y mención de honor Pues joven Casi todas las partidas En donde aparece Al bueno de finkos Que la ha empezado liando Por el flanco Contra las stars Se ha metido en el medio Y de ese risco No lo han bajado Se ha puesto a disparar Y luego Una cosa que me ha hecho Muchas gracias yo El granadazo de mis BX La granada buena Mira que me pasa siempre Jugando torneos Y jugando a todos Solo una baja A tu BX Lo que ha jugado conmigo Podéis decir en los comentarios Que los que habéis jugado conmigo Que siempre que he lanzado Una granada Con los BX Es una catástrofe Para mí Para ti Efectivamente Menos mal que no puedo ganar El token de veneno Porque si no me he venenado Y todo Un desastre Un desastre Pero bueno En el resumen La partida ha estado bien Yo no puedo probar A Maul muy bien Pero bueno Comentar que lo hemos dejado En el turno 5 Porque se estaba haciendo Un poco largo Y hemos visto que Bueno No cambiaba nada Quedaban 3 unidades de troides Y el jefazo Y quedaban 2 turnos Y hemos medido Y efectivamente Podía llegar con todo De mi ejército A ocupar tanto La zona de desplique Para hacer la misión secreta Y el del centro Aunque te hubiese dejado El otro Te hubiese acribillado Sin piedad Hubiera seguido Haber sido Perder más tiempo Y ahora El vídeo Que ya Creo que lo hemos tenido Bastante largo Pero bueno Constancia de lo que hace Lo nuevo Más o menos Con el que jugar Y nada Salvo locuras Varias de los Zos Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el siguiente Jimmy Vale Darle like Compartir Y si os gusta Pues ya sabéis Nos dejéis en los comentarios Todo Y ya está Vamos en el siguiente vídeo Adiós Adiós